Todos los ministros, algunos directores de entes, compañeros de trabajo del Palacio, esta es la primera vez que hacemos una reunión del Consejo de Ministros, haciendo un poco un homenaje a toda la ciudadanía que cada vez está más rigurosa, más pendiente y más protagónica de la construcción de la Nación Paraguaya. Yo quiero hoy comentarles a algunos integrantes de nuestro gabinete, cuando fui senador de la Nación, el periodo pasado, yo he sido proyectista con otros colegas y en un trabajo coordinado con la sociedad civil, de la ley de acceso a la información pública. Esa ley es un proyecto de ley que justamente busca transferir información a la ciudadanía, que la gente esté informada y que tenga una herramienta por la cual pueda exigir información a las autoridades. Exigir, de hecho, rendición de cuentas de la administración del dinero público, que es el dinero de todos los paraguayos. Y siguiendo esa línea de transparencia, también el Poder Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley que establece la publicidad de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y el Congreso ha incluido también que se ha publicitado las sesiones del Consejo de Ministros, que a nosotros nos parece absolutamente pertinente. Entonces, hoy estamos haciendo cumplimiento a esa ley que le va a permitir a la ciudadanía un mayor contacto, mejor información por parte de nosotros, que somos los representantes de ellos, y que estamos administrando la política pública nacional. Siendo esta nuestra primera sesión del Consejo de Ministros, nosotros hemos elegido tocar algunos temas que consideramos oportunos por el momento coyuntural que vivimos. En la última sesión del Consejo de Ministros, hemos tomado algunas medidas para enfrentar la desaceleración económica que estuvimos viviendo hasta hace algunos pocos meses. Hemos tomado varias medidas anticíclicas para enfrentar con una dinámica diferente este segundo trimestre. Hoy tenemos, sin ser demasiado optimistas, tenemos algunos signos de mejora de nuestra economía. Eso a través de la información que hemos recibido del Banco Mundial, donde estima un posible crecimiento del 0,7% para este año y de vuelta una recuperación total, estimación de recuperación total del 4% para el año que viene, coincidente con números del Banco Central del Paraguay. Reitero, son todas estimaciones, eso va a depender mucho de lo que es la gestión pública y también la gran apuesta que está haciendo y que se siente que está haciendo el sector privado que a pesar de la crisis hemos sentido que la inversión no se ha estancado. El sector privado tuvo una inversión constante a pesar de este momento difícil que vivió la economía paraguaya. Entonces, hoy eso tiene que obligarnos a nosotros en este último tramo del año donde estas estimaciones para hacer la realidad, este crecimiento del 0,7% ojalá sea más, pero por lo menos un crecimiento mínimo en un año difícil que nos tocó vivir, va a depender mucho también de que no paremos nuestra gestión pública. Esta gestión pública, hoy hemos elegido tres carteras de Estado que van a hacer un poco un informe sobre su estado de ejecución presupuestaria, de principales proyectos que tienen, de cómo podemos ayudar en mayor coordinación para que estas metas que tienen esta cartera se cumplan y también informar a la ciudadanía a través del Consejo de Ministros Publicitados. El Ministerio de Obras Públicas, como todos sabemos, es un gran motor para la generación de empleo y para la recuperación económica. Le hemos dotado de herramientas importantes, crediticias, que hoy va a rendir cuenta el Ministro de la ejecución de esas herramientas de las cuales le hemos apostado para que sea un eje que nos ayuda a enfrentar esta desaceleración económica. También va a hacer una exposición el presidente de la ANDE, que también tiene un impacto para enfrentar este momento con la estructura financiera que tiene la ANDE y los proyectos importantes que generan también alto impacto en generación de empleo y en inversión. Vamos a escucharle a la Ministra de Industria y Comercio también un informe sobre su cartera. Y bueno, después seguramente asuntos varios. Vamos a hablar sobre los temas que cada uno de los ministros quieran abordar en esta sesión del Consejo de Ministros. Pero lo bueno es, reitero, que las estimaciones de crecimiento por parte de los diferentes organismos que hacen análisis sobre la economía mundial y dentro de la economía mundial la economía paraguaya son optimistas. Eso nos tiene que obligar a nosotros a asumir un doble compromiso. Primero, para que esas estimaciones sean realidad y ojalá que podamos inclusive superar esas estimaciones de los organismos que están haciendo referencia a la recuperación de la economía paraguaya y nosotros poder articular de manera más coordinada los esfuerzos del Ejecutivo en este último tramo. Estamos a fin de año. Para que esas estimaciones se conviertan en realidad tenemos que enfrentar este último tramo, este último tramo de este segundo semestre con mayor fuerza y eficiencia en la administración de la burocracia pública. Entonces les doy a todos las bienvenidas en este reencuentro que tenemos todos quienes yo siento que han demostrado un fuerte compromiso con la gestión, con nuestro país, darle también la bienvenida a todos quienes hoy nos están observando, escuchando, observando a través de los medios de comunicación, de la TV pública. Este es un ejercicio constante que vamos a hacer y creo que también es en homenaje a todo ese pueblo que, reitero, nosotros sentimos que nuestra democracia cada vez está más consolidada y que nuestro pueblo asume un mayor protagonismo en la construcción del destino de la nación paraguaya. Y eso es beneficioso, que sean rigurosos, que nos observen, que nos critiquen, que nos apoyen. De eso se trata la nueva dinámica de la democracia en un mundo globalizado que a través de la tecnología, de las redes sociales, cada día estamos más conectados los unos a los otros. Y este es un ejercicio que va a permitir, reitero, que la ciudadanía esté informada de los servidores públicos. Nos va a dar la oportunidad a nosotros de rendir cuenta y de explicar nuestra, desde nuestra visión, los avances que tiene nuestra gestión de gobierno. Y también estoy seguro que nos va a permitir escuchar las opiniones de todos los compatriotas, que seguramente vamos a encontrar un mecanismo de interacción para poder en los siguientes encuentros que tengamos de consejos de ministros, inclusive poder interactuar con aquellos que hacen algún tipo de propuesta. Vamos a ir mejorando nuestro sistema de interacción con la ciudadanía. Reitero, este es el primer ejercicio. Estamos muy contentos de poder participar hoy con todos los paraguayos. Y, bueno, le vamos a dar el uso de la palabra como primer ejercicio sin ninguna presión, mi querido ministro. Bueno, le vamos a dar la palabra para que haga su presentación del estado de su cartera y cómo el resto de las carteras podemos contribuir y coordinar para que los objetivos que tiene el Ministerio de Obras Públicas puedan ser ejecutados de manera eficiente. Adelante, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos, especialmente a, creo que son dos los colegas nuevos que se integraron, el doctor Euclidio Acevedo, el ex senador, situación de permiso, Rodolfo Friedman, también nuestros nuevos colegas aquí en el gabinete. Un gusto saludar también a toda la ciudadanía. En el Ministerio de Obras Públicas, presidente, para acompañar estas medidas de lucha por mejorar la situación económica del país contra la desaceleración, este mes de septiembre tuvimos indicadores muy positivos, ya desde julio, agosto y en el mes de septiembre tuvimos en el nivel general una inversión de 526 mil millones de guaraníes y en el rubro de inversiones 461 mil millones de guaraníes. Y eso representa en toda la cantidad de adjudicaciones que hemos hecho en este año, presidente, un aproximado de 65 mil empleos directos que estas inversiones han generado. Si miramos la situación de la tendencia de nuestra ejecución presupuestaria en las inversiones en obras, nosotros llegamos en el mes de octubre a un aproximado de ejecución, si todo sale bien, de 537 millones de dólares hasta el mes de octubre. En el mes de noviembre queremos cerrar con una inversión total de 645 millones de dólares y 750 millones de dólares para fines de este año. Esa sería la inversión en lo que es el rubro 500, inversiones directas, pero para eso, presidente, hay algunas condiciones que se tienen que dar todavía. Ahí estamos... Nosotros tenemos todavía, presidente y colegas, un remanente de 72 millones de dólares de lo que son los bonos soberanos. De allá hay purupaitedajin. Después tenemos 74 millones de dólares que quedan de lo que era el préstamo programático que inició el año pasado y está destinado a principios de este año. Eso vamos a usar todito también. Y estamos en el Congreso. La semana pasada usted, presidente, envió el proyecto de préstamo programático del BID de 300 millones de dólares. Y quiero agradecer a la Cámara de Senadores que esta mañana en la Comisión Directiva ha incluido ese punto, el tratamiento del préstamo para el orden del día de este jueves de esta semana, razón por la cual voy a ir a defender mañana ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de ese préstamo de 300 para llegar a esta meta, presidente, de 750 millones de dólares este año, vamos a necesitar aproximadamente 97 millones de los 300. El resto quedaría para el año que viene. Por eso es importante en el Parlamento ese tratamiento. Siguiendo con nuestra situación, nosotros hemos acelerado, presidente y compañeros, la cantidad de licitaciones que hemos hecho. Hemos acelerado en el tiempo los estudios técnicos y desde enero hasta la fecha hemos adjudicado, licitado y adjudicado obras por valor de 1.507 millones de dólares en lo que va de este año, a través de 172 convocatorias a licitaciones. Muchas de estas obras obviamente son plurianuales. Arrancan este año, continúan el año que viene, algunas incluso van por algunos años más. Esta semana, aparte de las obras públicas, si hablamos un ratito del transporte, presidente, es una semana importante porque todo este proceso y el arquitectón, este miércoles 23 de octubre, empieza oficialmente a entrar en funcionamiento. Hemos pasado todos los controles, todas las pruebas, las convalidaciones y este miércoles 23 empieza a entrar en funcionamiento para beneficio de 1.500.000 usuarios de transporte público de pasajeros y hay tres tipos de usuarios. El público en general, tenemos un ticket especial, una tarjeta especial para personas con discapacidad visual y otro para los que tienen el bono estudiantil. Entonces hay tres tipos de usuarios. Se va a aplicar en una primera etapa en 800 unidades de transporte público del área metropolitana de Asunción. Esto arranca esta semana y es un paso muy importante para la transparentación del transporte público, para tener datos claros de cuántos realmente utilizan, de dónde para dónde y especialmente nos va a facilitar tener una transparencia en el pago de los subsidios al transporte público al tener los datos concretos a mano. Si hablamos de los principales proyectos de infraestructura, uno de ellos es el puente Asunción-Chacoí. Tiene un valor aproximado, un precio referencial de 180 millones de dólares. Ya está en el portal de contrataciones públicas, va a ser una licitación pública nacional con la posibilidad de una subcontratación nominada a empresas extranjeras que tienen experiencia en lo que es la modalidad del puente atirantado. Hay que aclarar que el puente en sí cuesta un poquitito más de 50 millones de dólares, pero las obras complementarias que tienen que ver con el acceso de Enchacoí hasta la ruta que une Falcón a Puente Remanso hoy en día, que son unos 7 kilómetros, más las obras, la rotonda que va por la costanera norte, todo ese complejo de obras lleva este precio referencial. El 7 de noviembre próximo abrimos las ofertas y ahí empieza el proceso de evaluación y rápida adjudicación, así que este año queremos tener ya adjudicado y saber cuál es el consorcio que va a llevar a cabo esta obra y hacerlo, empezar con las obras ya tal vez a mediados del año que viene una vez que termina el diseño definitivo. Esta es una obra emblemática que va a transformar la vida del área metropolitana, Asunción y área metropolitana. Tenemos el corredor vial botánico que está en línea también con esta dinámica del puente hacia el Chaco y que va a descomprimir el caótico tráfico que tenemos de entrada a Asunción desde Luque, Roca Alonso, primer presidente, todas las mañanas y la salida de la tardecita. Por un valor de 26 millones de dólares, ya se iniciaron las tareas de construcción con todos los permisos, medidas de mitigación ambiental. Hemos tomado todos los recaudos para que no solamente se cumpla lo mínimo necesario, sino mucho más allá. Si nos piden tres, vamos a hacer 10 veces más de mitigación ambiental. Hemos trabajado en la parte histórica, en la parte geológica, con todos los controles correspondientes y bueno, hoy está en marcha esta tarea y esperemos que en 18 meses esté totalmente terminada esta solución de entrada y salida a la ciudad capital. Otra obra largamente acariciada por el área central y capitalina es el túnel en Tres Bocas. Hablamos de acceso sur. Ahí tuvimos la cooperación precisamente de la República China en Taiwán. Una de las inversiones tiene que ver con este túnel en Tres Bocas. Es una obra de enorme impacto en nuestra calidad de vida en el departamento central. Está en licitación, ya está en el portal a principios de diciembre. Se abren las ofertas y tiene una dinámica especial porque es licitación pública internacional con dos países invitados, Paraguay y Taiwán. Pueden participar empresas solas de Paraguay y Taiwán o consorciadas entre Paraguay y Taiwán como es una cooperación de Taiwán. Entonces, ya vinieron hace semanas atrás dos diferentes empresas de Taiwán a visitar, a conocer el lugar, a ver ya los detalles de esta gran obra que pretende brindar calidad de vida. Hoy en día, para ingresar a Asunción, la gente de billeta tarda a veces entre dos horas y media, tres horas para llegar al centro de la capital. Con esta dinámica, con esta solución, va a ahorrar muchísimo tiempo que es lo que pretendemos hacer a través de esta obra de alto impacto en una zona también muy poblada. Las inundaciones de este año, presidente, nos recordaron nuevamente que hay poblaciones muy importantes como la de Pilar que cada vez que el río Paraguay crece están en desesperación. Este año, gracias a Dios, se logró detener y que no ingresen las aguas de la inundación del río a la ciudad de Pilar. No obstante, la defensa costera de Pilar es una necesidad agobiante para darle seguridad a la convivencia y al desarrollo de esta comunidad. Se ha desarrollado el proyecto ya encarado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de numerosas audiencias públicas, se ha socializado con la comunidad, es más, ellos participaron con sugerencias de algunas correcciones al proyecto y este proyecto está incluido dentro del fondo del préstamo programático del BID de 300 millones de dólares que está hoy en el Congreso para su tratamiento. En estos próximos días, esperemos tener la media sanción del Senado para poder ya llamar a referéndum de la aprobación del préstamo. Esto se va a licitar en tres etapas. La primera etapa es la defensa costera y el sistema de bombeo cuando llueve para evitar el efecto palangana que es la ciudad de Pilar. Segunda etapa de licitación va a ser el sistema de drenaje y alcantarillado de toda la ciudad de Pilar. Va a ser una segunda etapa. Y una tercera etapa tiene que ver con lo que sería la costanera, así el coronamiento del sistema de defensa costera que tenemos sería una tercera licitación. En total calculamos aproximadamente una inversión de 140 millones de dólares. En obras de infraestructura, la duplicación de la ruta 2 desde Caguazú hasta Ipacaraí es una obra que ha empezado, le dimos orden de inicio el 1 de agosto pasado. Hoy en día, avanzando con la liberación precisamente de la franja Dominio, hemos ya pagado más de 6 millones de dólares en indemnización por liberación por las mejoras que habían sobre la franja Dominio y liberación de la misma entre Caguazú y San José de los Arroyos. Se está avanzando bastante bien en este tramo de 149 kilómetros, tramo 5, 4 y 3 desde Caguazú a Coronel Oviedo y Coronel Oviedo hasta San José está en plena fase de ejecución. Y ahí tuvimos unas cuantas consultas, inquietudes por parte de las comunidades, por ejemplo, Itacurubí en la cordillera. Habrás escuchado, presidente, que... Te envié el video, Dominio. Me enviaste un video de un reclamo ciudadano y bueno, estuvimos ahí... No, pero para que la gente sepa que me enviaron el video a mí, yo le trasladé al ministro el video. Fuimos a visitarle a la gente que reclama justamente en la traza de la circunvalación a Itacurubí. Cuando pasamos Itacurubí, hoy ustedes ven que es una calle angosta, imposible ensanchar si no se libera toda una manzana por ahí, ¿verdad? Entonces, se había hecho una traza que afectaba cuatro manantiales. Cuatro manantiales que son sagrados para lo que es el Jardín de la República como Itacurubí de la cordillera, con la cuestión de la naturaleza. Entonces, hemos trabajado con la autoridad del intendente, las comisiones vecinales, los concejales congresistas de este departamento y le hemos dado una semana de tiempo, presidente, a la empresa a terminar el diseño para modificar la traza y que no afecte a estas nacientes, estos juicuá tan importantes. Entonces, ¿le podemos dar la tranquilidad? Le podemos dar la tranquilidad de que no vamos a afectar esos manantiales, presidente. En segundo lugar, en el gobierno, Coronel Oviedo, justamente, el lugar donde la circunvalación de Coronel Oviedo cruza con la ruta 8 que viene de Villarrica a Coronel Oviedo, lo que ustedes observan es seguramente uno de los cruces de ruta más importantes del país en su dimensión y en la magnitud de la inversión que hay que hacer. Ahí el debate es de que la ciudad de Coronel Oviedo necesariamente va a crecer en las próximas décadas en dirección a Villarrica. No tiene otro lugar donde crecer y donde necesitan las comodidades de infraestructura. Razón por la cual nos han solicitado no solamente hacer duplicación de la ruta 2 sino también la duplicación del viaducto que iría por la ruta 8 también está en debate porque ellos quieren que la ruta 8 vaya por abajo y la duplicación de la ruta 2 pase por arriba. Ese debate lo van a definir los técnicos. Lo que sí ya accedimos a la necesidad de duplicar la ruta 8 desde la rotonda de Coronel Oviedo pasando 2 kilómetros donde va a cruzarse con la circunvalación de la ruta 2 y hasta pasar 500 metros más allá del estadio de la liga obetense. ¿Verdad? Entonces va a pasar donde está toda la conformación la construcción futura del gran hospital de Coronel Oviedo donde está el predio ferial entonces vamos a hacer duplicación unos 4 kilómetros y medio de la ruta 8 para poder generar tranquilidad en el crecimiento y desarrollo de esa zona de Coronel Oviedo la universidad también que va a crecer ahí. Y en Caguazú gracias a Dios hemos trabajado hace meses con el gobernador con los intendentes con el intendente de Caguazú con los concejales las comisiones vecinales y hemos llegado al acuerdo porque en Caguazú la duplicación pasa por lo que es hoy la traza la ruta entonces cómo pasar de un lado de la ciudad al otro lado es el gran debate cuántos viaductos uno pone para no disminuir la marcha y todo lo demás y hemos especialmente donde era el cruce con la ruta 13 que va hacia Yasir Cañín ahí el gran debate era cómo hacerlo y bueno hoy logramos satisfacer todas las inquietudes ciudadanas a través del diseño final que hemos aprobado con validado este viernes pasado así que la ruta 2 está en plena marcha la duplicación y estamos seguros que vamos a avanzar muy bien otra obra en la cual tal vez por la distancia mucha gente no dimensiona la magnitud de lo que significa la inversión es la ruta bioceánica tal vez es la obra es la obra de infraestructura de ruta más grande en el continente hoy en día realmente es una ruta muy larga con una inversión multimillonaria pero que va a generar esa conectividad no solamente de un lado al otro del Chaco Paraguayo sino de un océano a otro a través de ese corredor que ya está en marcha hemos habilitado ya los primeros dos tramos el lote 1 desde Loma Plata y el lote 20 desde Carmelo Peralta para el 30 de noviembre debe terminarse el lote 19 que es la continuación del 20 desde Carmelo Peralta y en febrero el lote 2 que es la continuación desde Loma Plata ya se han afaltado 5 kilómetros más de aquellos 12 de Carmelo Peralta ya sobre el lote 19 y todo pinta que vamos a terminar bien en tiempo esa obra conforme al cronómetro que tienen con los bancos más de mil personas trabajan en forma directa Presidente en esa obra en forma directa la ruta Tranchaco que es nuestro compromiso histórico ya los primeros dos lotes han sido adjudicados ya están instalando su campamento ya cada uno de esos consorcios se ocupa del mantenimiento de la traza actual de la ruta Tranchaco en su tramo se están haciendo los últimos trabajos topográficos para definir el eje de donde va a ir exactamente la duplicación de la ruta Tranchaco en ese tramo entonces para el mes de noviembre ya vamos a empezar a ver la nueva ruta al lado de la existente empezando a hacerse desde el kilómetro 326 hasta el 390 que está una empresa y desde el 390 hasta el 450 que está la otra empresa hoy antes de entrar a la sesión he recibido la noticia que la CAF ha dado su no objeción al lote 8 a la empresa evaluada técnica jurídica y financieramente entonces la CAF ha dado su no objeción así que al terminar la reunión vamos a firmar la adjudicación para la empresa Robela Carranza que gana el lote 8 de la ruta Tranchaco que son los accesos a las colonias y el 11 de noviembre abrimos las ofertas del lote 7 que es de Villa Choferes hasta Mariscal entonces para fin de año presidente y compañeros queremos tener ya adjudicados y algunos ya van a estar más avanzados en su inicio de obras los cuatro tramos más alejados de Asunción de la ruta Tranchaco y los que estaban más críticos para marzo nos prometen los consultores contratados por la CAF que nos entregan el diseño definitivo desde el lote 1 hasta el 4 kilómetro 50 hasta el 326 y queremos para mitad del año que viene tener eso también ya adjudicado Costanera Azul es otra obra emblemática que ya hemos adjudicado la obra después de todo el proceso de licitación por 120 millones de dólares de un precio 121 el precio referencial era de 160 terminamos adjudicando en 121 millones de dólares casi y las viviendas que es el componente con un préstamo del BIT de 100 millones de dólares que también mañana en el Congreso voy a ir a defender para su tratamiento el próximo jueves en el Pleno el Congreso va a tratar el programático del BIT de 300 y este préstamo de 100 millones de dólares con el cual vamos a poder construir la vivienda para la gente del Bañado Sur o de Tacungo es una obra que tiene consigo el refulado la costanera Sur que estamos observando de unas 65 hectáreas sobre esas se van a estar construyendo las viviendas a través del préstamo del BIT y ahí trabajamos muy de cerca también con el Ministerio de Defensa Nacional a través del Comando de Ingeniería precisamente con los cuales somos vecinos en toda esta obra Finalmente quiero mencionar que todo esto tiene que ver Presidente con la visión del Estado y de este gobierno de la conectividad ahí vemos los corredores viales que se arman a través de los macro corredores la estructura está la columna vertebral del transporte y del tránsito en Paraguay la duplicación a través del segundo puente desde Presidente Franco de Fos de Iguazú Presidente Franco duplicación total de la ruta 2 hasta Asunción duplicación del paso hacia el Chaco Paraguayo con el segundo puente a más del de Remanso que tenemos con el puente Asunción Chaco y duplicación desde Puerto Falcón hasta Puente Remanso y luego de Puente Remanso hasta el Chaco Central Paraguayo y la construcción del segundo del otro puente con Brasil Carmelo Peralta a Puerto Murtiño y la ruta bioceánica este sería la conformación macro de la estructura no nos olvidemos la ruta 1 que ya está hecha que vamos a empezar también a duplicar a través de próximos contratos a partir del año que viene pero básicamente Presidente este es el estado de las cosas de los principales proyectos que están en marcha y que hacen que desde la cartera del Ministerio de Obras Públicas tratamos de contribuir con este momento necesario en la economía nacional de grandes inversiones muchas gracias muchas gracias ministro creo que este también ha sido un ejemplo porque una señora de Itacurubí de la cordillera me envió un whatsapp para que vean cómo puede interactuar y generar impacto la participación la participación ciudadana me envió un whatsapp preocupada justamente por los los diferentes manantiales que iban a ser afectados en el en el trazado del paso de la intervención vial por Itacurubí y bueno y la la preocupación de la señora fue le he transmitido al Ministro de Obras Públicas el Ministro de Obras Públicas se fue tuvo una audiencia pública con el intendente de Itacurubí y bueno un problema solucionado respetando un poco la preocupación que era la voz de una ciudadana pero realmente era una voz que representaba a muchas voces preocupadas por un lugar histórico para Itacurubí entonces ese es un poco el ejemplo seguramente más adelante vamos a de manera anticipada poder informarle a la ciudadanía qué carteras van a venir para cada consejo de ministros entonces se puede hacer las preguntas referentes a cuáles van a ser las carteras que van a estar participando en el debate para que también estén ellos atentos a la respuesta que se les vaya dando a través de la publicidad del consejo de ministros pero esto ya es un ejemplo que bueno me imagino que vamos a hacerle llegar si es que todavía no pudo estar conectada con nosotros pero vamos a hacerle llegar la grabación de su contribución para la solución de este problema en este tramo vial que bueno hoy ya ya pudo ser solucionada a través de la participación ciudadana también quiero felicitarle al ministro de obras públicas realmente está haciendo una gran gestión se siente el impacto de la gestión del ministerio de obras públicas en cada rincón del paraguay y también en la economía en la dinámica económica en la recuperación que se está sintiendo y bueno y los tramos que van a generar un alto impacto y como venimos diciendo hace tiempo van a cambiar la configuración logística del paraguay porque estos estas obras no solamente son obras que van a generar un impacto inmediato sino que también van a generar un alto impacto a largo plazo porque son obras estratégicas de conectividad que le estamos dando prioridad para que la inversión que hagamos genere el mayor impacto posible para generar un paraguay competitivo conectado a la región y fortalecer el concepto de centro logístico regional que es lo que nos va a permitir cambiar la velocidad de nuestro desarrollo entonces muy muy contento ministro mañana o esta semana vas a estar como estuviste explicándonos en el Congreso de la Nación para pedir la aprobación del crédito programático del BID y el de las viviendas y el de las viviendas eso dentro de ese crédito programático creo que está la los recursos que se necesita para llegar a fin de año y alcanzar el objetivo de un aproximadamente 750 millones de dólares de ejecución presupuestaria aparte también en ese crédito está la construcción de la costanera de Pilar que entre paréntesis va a ser la obra pública más importante de la historia del departamento de Ñembucú y una deuda histórica con todos nuestros compatriotas que todos hemos siempre sido testigos de cada vez que la naturaleza afecta esa zona del país vemos tantos compatriotas damnificados y creo que era una deuda histórica que ya no podíamos dejar de lado y hoy vamos a apagar esa deuda histórica con el departamento de Ñembucú y con la ciudad de Pilar y esta va a ser una obra también estoy seguro que va a generar un alto impacto social en una comunidad alejada un departamento que ya sufrió mucho un departamento que tiene una historia de heroísmo que fue testigo tal vez de las páginas más heroicas de 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 la bravura del soldado guaraní un departamento regado por la sangre de los buenos hijos del paraguay en momentos trágicos pero heroicos pero demostrando el heroísmo de nuestro pueblo y de las paraguayas y de los paraguayos así que yo creo que Ñembucú va a estar muy contento y no va a tener ningún problema de aprobación de este crédito programático estoy seguro que vamos a recibir como siempre recibimos el apoyo del del congreso de la nación para estas obras tan importantes no para un gobierno sino para toda la nación felicitaciones ministro le cedo el uso de la palabra al presidente de la ande como segundo expositor adelante ingeniero muy buenas tardes presidente buenas tardes ministros ministras muy buenas tardes a todo a toda la tele audiencia presidente queremos un poco comentarle de manera general traerá su conocimiento y de la sociedad también todas las obras de infraestructura que la ande se encuentra ejecutando en este momento y algunas obras que realmente son de alto impacto económico considerando la suma los montos de los proyectos y que realmente tiene un efecto multiplicador considerando la que sin energía no hay desarrollo primeramente tenemos caminé con varios proyectos como para poder apreciar y que la audiencia pueda acompañar es primeramente tenemos que decir que este proyecto de la transmisión de la línea de transmisión de 500kb ya se le está a Villa Halles es una línea que ya se encuentra en servicio pero con un costo total de 213 millones de dólares pero aún están faltando digamos ejecutar algunas obras que la hemos incorporado posteriormente a conversaciones con la banca multilateral que están financiando estos proyectos y en el año 2019 y 2020 tenemos pensado planeado el desembolso de 37,9 millones de dólares que consiste principalmente en los siguientes proyectos uno de ellos se refiere a la a la línea digamos a un esquema esquema de alivio de carga que le llamamos que va a posibilitar la interconexión la sincronización de los tres sistemas interconectados el sistema paraguayo el sistema argentino y el sistema brasileño este es un sistema que se lo denomina ECA es un ya está adjudicado tiene un costo aproximado de 6 millones de dólares y va a permitir que realmente ante determinadas perturbaciones que puedan ocurrir en los sistemas eléctricos fenómenos eléctricos entonces el sistema pueda continuar digamos operando interconectadamente y el otro se refiere también para posibilitar la interconexión de los tres sistemas eléctricos la instalación de dos reactores de barra en la subestación de Villaalle de 500 KB entonces es importante porque son dos obras digamos necesarias para posibilitar la sincronización de los sistemas eléctricos y el tercer punto es muy importante que es la restauración y la modernización de la subestación San Lorenzo en el nivel de 220 y 66 mil voltios tenemos que recordar que esta estación fue la que sufrió un incendio años atrás y es se encuentra actualmente parcialmente digamos en servicio pero con aún con algunas con algunos problemas entonces será reformulada será digamos repotenciada la estación San Lorenzo con la adquisición de nuevos equipos mucho más modernos y una instalación totalmente nueva de tal manera atraer confiabilidad a la ciudad a la capital a la zona metropolitana considerando que la estación San Lorenzo está en el centro de carga y es así como algunas otras una de las más importantes para la alimentación y la seguridad de la energía eléctrica también tenemos un proyecto que estamos ejecutando actualmente tiene una inversión total de 181,6 millones de dólares en el año 2019 y en el 2020 está prevista el desembolso de 84 millones de dólares y tiene varios componentes uno de los componentes se refiere precisamente al sistema de transmisión y un componente a la fase del sistema digamos de distribución el sistema de transmisión que estamos viendo en pantalla se refiere precisamente se refiere a la a la construcción de nuevos de nuevas subestaciones ahí tenemos estamos viendo que son dos nuevas estaciones que se encuentran en fase de ejecución la estación de Güey Rodeo y la estación de Villa Liza son estaciones nuevas y la ampliación de estaciones como la de Villeta Guarambaré Itagua y La Victoria y nuevas líneas de transmisión que es una línea de Guarambaré a Güey Rodeo una línea de transmisión de 220.000 voltios y la repotenciación de otra línea que va de Limpio a Villa Halles hay otras obras también como ser una doble terna en 66.000 voltios que va de Guarambaré a Villeta y tenemos la repotenciación de líneas que va de Itagua hasta Pirayú y una línea subterránea nueva también que va de Lambaré a Tres Bocas estas son líneas subterráneas actualmente tenemos ya en Asunción varias líneas subterráneas y esta forma parte justamente con nuevas capacidades de tal manera a asegurar la confiabilidad de las estaciones este componente que le habíamos denominado fase 1 considerando el nombre que lo que lo habíamos visto con la CAF uno de los bancos que está financiando el proyecto contempla principalmente en Asunción en la zona metropolitana el cambio de 2.136 kilómetros de líneas entre líneas de media tensión y líneas de baja tensión y la instalación de 3.700 nuevos puestos de transformadores estos son los transformadores que normalmente vemos en las calles y los 2.136 kilómetros son son las líneas de transmisión que observamos realmente a través de los postes más altos de la ANDE son estos cables que están siendo cambiados de líneas desprotegidas a protegidas vamos a ver una sustancial diferencia cuando observamos el cambio de conductores de conductores desnudos por conductores aislados que principalmente el gran beneficio considerando la arborización de nuestra ciudad es que evita los cortes esto presidente es un proyecto que aún está son contratos que se han firmado en el mes de diciembre del año pasado básicamente desde desde julio aproximadamente comienzo de agosto se han comenzado a ejecutar aún tenemos en esta fase una ejecución un poco incipiente en el orden del 10-13% pero son contratos de 24 y de 36 meses o sea de que en muy breve tiempo esto estará concluido y realmente llevará una confiabilidad en la continuidad del suministro de energía eléctrica este es otro proyecto que lo denominamos fase 2 que también incluye es un nombre muy similar al anterior de un sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica de 244 millones y en lo que va de este año y el año que viene está previsto un desembolso de 94,6 millones de dólares en esta fase de transmisión vamos a encontrar que tenemos nuevos proyectos como ser de la subestación de Santa Rita la subestación de Santa Rita el que me presidió en el uso de la palabra el ministro sabe de la importancia de contar con una estación en esa zona considerando una zona extremadamente próspera es la subestación Santa Rita y hay una la subestación Alto Paraná hoy día ya tenemos una subestación en Alto Paraná es la ciudad que más crece entonces los estamos estamos básicamente haciendo de nueva la estación porque hemos tomado la determinación de digamos de que la la estación de Alto Paraná migre al nivel de 220 mil voltios que es donde se tiene realmente una una mayor confiabilidad y un mayor aumento de la potencia que se puede transformar y tenemos la ampliación de Parque Caballero Caguazú Presidente Franco y kilómetro 30 incorpora también varias líneas de transmisión nuevas y repotenciadas como podemos ver tenemos la línea aérea de Villa Halles a Puerto Botánico es una línea nueva que va hasta Parque Caballero y una línea nueva también que va de kilómetro 30 hasta la nueva subestación de Santa Rita tenemos una línea subterránea que va de 220 mil voltios que es la de Presidente Franco a Alto Paraná esta subestación de Alto Paraná es la subestación que dije que estaba en el nivel de 66 mil voltios y pasa al nivel de 220 mil voltios y tenemos la nueva línea de Paranambú a Naranjal también en el este que va a ser repotenciada con una potencia mayor y nuevas líneas subterráneas en el área metropolitana que están siendo repotenciadas a una capacidad del doble de la potencia actual que va de General Díaz hasta Dominicano hasta la estación Republicano y tenemos la reposición del convertidor estático de reactivos que va a ser instalado en la subestación San Lorenzo estos son equipos necesarios se denominan compensadores estáticos de reactivos y permiten que realmente el sistema y la tensión en el nivel de 220 mil voltios tenga una estabilidad y por tanto permite digamos una operación continua del servicio de energía eléctrica es para hacer frente a las perturbaciones tenemos varios equipos de estos el equipo que hoy día tenemos en la subestación San Lorenzo es un equipo que se encuentra totalmente ya de con una tecnología muy muy antigua inclusive ya la la falta de repuesto inclusive ya compromete y en este proyecto tenemos la instalación el mejoramiento de 15 centros de distribución que podemos ver ahí básicamente que son los de General Díaz que son prácticamente como el nombre de los barrios van a ser intervenidos básicamente la zona donde está la subestación General Díaz barrio republicano Villa Aurelia La Victoria San Antonio Parque Caballero la zona de San Miguel Guarambaré Cacupé Capiatá Villeta Viñascué Itagua Ciudad Nueva y Limpio en estas ciudades también está previsto el cambio de 3.785 kilómetros de líneas de distribución las de 23.000 voltios y las de baja tensión y la instalación de 957 nuevos puestos de distribución que son los transformadores que normalmente observamos en las calles que tienen una capacidad en la gran mayoría de 100 a 200 KVA tenemos otro proyecto que está es la línea de transmisión este sí es emblemático señor presidente es la línea de transmisión de margen derecha a Uguazú es una doble terna son dos líneas de 500.000 voltios que salen desde la Itaipu binacional y van hasta la zona de Uguazú una distancia aproximada de 60 kilómetros y tenemos un componente muy importante que es la parte de distribución eléctrica rural hemos incorporado de esta manera de tal manera a tener no sólo impactos digamos en alta tensión en confiabilidad en alta tensión sino también en llevar una sustancial mejoría de la calidad del servicio a todos nosotros a todos quienes recibimos energía en nuestras casas la primera parte que es la parte de transmisión que incluye como había manifestado la construcción de una doble línea de 500 KB hasta la zona de Uguazú es muy importante porque permitirá que el Paraguay pueda acceder al 100% de la energía que le corresponde en la Etaipú binacional esta obra realmente es emblemática por ese motivo tiene una connotación de apropiación una connotación política una connotación técnica una connotación de soberanía como lo llamó el presidente así mismo es tiene otra otra obra también bueno refiriéndonos a esta obra todavía la subestación de kilómetro 30 al punto final donde llegará la línea de transmisión en 500 KB será construida una de las estaciones más importantes del Paraguay también porque permitirá digamos en ese punto tener una capacidad de transformación de 500 a 220 mil voltios será una de las subestaciones más grandes de la República del Paraguay considerando que todas las líneas de 220 mil voltios serán seccionadas en dicha estación de tal manera a inyectar una capacidad de transformación de 500 a 220 KB en el seccionamiento de dichas líneas y tenemos una otra subestación en este punto de que es la continuidad de Santa Rita hasta María Auxiliadora ahí también vamos a tener o sea lo que había comentado de Santa Rita en la lámina anterior hay también una continuidad de la línea hasta lo que sería la subestación la estación de María Auxiliadora que está un poco más hacia el sur y tenemos como un componente rural que le había manifestado de que se habían incorporado dos grandes componentes un componente en el área de transmisión y un componente en el área de distribución aquí se incorporan 5.000 kilómetros de líneas de mejoramiento de líneas de autoayuda las líneas de autoayuda son líneas precarias son líneas que realmente no tienen confiabilidad son muchos postes de caranda que aún se encuentran en servicio en las zonas del interior y nosotros señor presidente tenemos hoy día aproximadamente 11.000 kilómetros de líneas de autoayuda en esta fase hemos incorporado 5.000 kilómetros que van a ser recuperados en los departamentos de Concepción San Pedro Cordillera Guairá Caguazú Cazapá Itapúa Misiones Paraguari Alto Paraná Ñembocú Amambay y Canindiyú no solamente serán cambiadas las líneas sino que también serán colocados conductores protegidos serán postes todos de hormigón armado y también habrá digamos la regularización de muchísimos asentamientos que de repente tenemos por el interior y que en algunas situaciones no es posible llegar considerando la precariedad de las instalaciones y fundamentalmente también serán instalados en esta fase la iluminación pública es decir que contempla el cambio de los conductores 5.000 kilómetros en el interior y en toda la extensión serán relevados y serán instalados nuevos alumbrados públicos tenemos un otro proyecto que en este momento está en fase de reglamentación entre Hacienda y la ANDE para luego enviar a la abogacía del tesoro para su dictamen a los efectos de posteriormente remitirle señor presidente para su aprobación es un plan de infraestructura de 300 millones de dólares con financiamiento del proveedor y contempla básicamente 25 proyectos en líneas y en líneas de 220.000 voltios 66.000 voltios y ampliación y la construcción de nuevas estaciones transformadoras tenemos un otro proyecto que está en este momento está en trámite estamos realizando las las visitas a las dos comisiones donde justamente se encuentran estos proyectos está en fase final y contempla justamente la rehabilitación y la modernización de la central hidroeléctrica de Acarae la central hidroeléctrica de Acarae ha cumplido 50 años de su puesta en servicio la central Acarae tiene básicamente dos fases una primera fase con la instalación de dos máquinas y una segunda fase con dos nuevas máquinas la fase 1 es la fase que será puesta realmente a 0 kilómetro nuevamente contempla el cambio total digamos tecnológico el cambio de las piezas electromecánicas el cambio de los generadores el cambio de las turbinas estamos seguros que llevará y tendremos muchas satisfacciones de tener una nueva central Acarae nueva nuevamente por más 50 años y tenemos la construcción de la suestación Valenzuela también está en trámite en este momento está con las dos comisiones en el Senado que es un préstamo que lo estamos canalizando vía Fonplata el primero es el BID considerando que el BID fue el banco que financió la central Acarae hace más de 50 años atrás y la suestación Valenzuela que es un crédito de Fonplata tiene una inversión de 70 millones de dólares para la construcción básicamente significa seccionar la línea de 500 KB que viene del sur del país hasta Villa Halle de tal manera que podamos tener en esa estación de Valenzuela también un punto principal estratégico en el tiempo considerando que habrá un cambio una transformación del nivel de tensión de 500 a 220 mil voltios y inyección de potencia en ese nivel de detención y en otros préstamos futuros está previsto que también ya lo estamos estamos en fase de negociación de análisis con los bancos a los efectos de permitir el cierre del anillo entre lo que sería la central Yacireta e Itaipú a través de una futura línea en 500 KB que iría desde Valenzuela hasta Uguazú que es esa estación que yo le había denominado Uguazú o K30 que es donde van a ser las estaciones principales y tendremos un sistema confiable un sistema competitivo de poder comercializar nuestra energía con uno o con otro país Bueno acá estamos viendo una lámina justamente de la suestación de este proyecto que será muy importante que es el de 500 KB que es de la doble terna saldrá de la suestación margen derecha en Itaipú tendrá esa licitación tendrá un componente menor a los efectos de que en la suestación de Itaipú en la suestación de margen derecha la ANDE también tendrá que construir obras y lo haremos de acuerdo a los requisitos de la Itaipú binacional de tal manera que los sistemas de comunicación y protección puedan conversar entre ellos en realidad esa es la jerga técnica un poco que utilizamos de tal manera que poder de que los elementos electrónicos puedan conversar y protegerse entre sí y esto de aquí llevaría hasta la suestación de Mingahuasú hasta Uguasú que le estamos denominando y pasaría por la zona de Hernandarias llega hasta Uguasú y bueno ahí estaría una de las estaciones principales del país en 500 KB será realmente todo una algo muy importante quisiera comentarle de que en fecha de hoy a los efectos de tener y traer información actualizada hoy esta mañana he estado conversando con la gente de la CAF que es uno de los que están esta obra está siendo financiada por la CAF y por el BEI pero con la CAF sí necesitamos la no objeción y está previsto para mañana la reunión que ellos traten en reunión de directorio la aprobación del pliego de bases y condiciones y luego a seguir de esto ya podríamos estar licitando esta obra que es extremadamente importante por último quisiera referirme a bueno creo que es lo más importante que traje son obras que realmente traen digamos muchísima mano de obra señor presidente porque la gran mayoría de las industrias que se presentan en la etapa de construcción son realmente empresas paraguayas y la mano de obra que se genera y la mano de obra que se necesita que se necesita repotenciar realmente es muy importante a tal punto que estamos trabajando con la con la ministra Carla Basigalup del ministerio del trabajo y empleo social a los efectos de que la ANDE pueda incorporar personas en el sistema Mopa Dual que de hecho lo estamos llamando la semana que viene estaremos haciendo ese llamado únicamente falta la homologación de parte de la de la secretaría de la de la función pública a los efectos de poder incorporar en esta fase 120 Mopa Dual que realmente se convierten en una fuente de empleo de mano de obra calificada no solamente para la ANDE sino también para la industria que están necesitando gracias gracias presidente yo quiero simplemente aprovechar toda esta explicación para reforzar lo que habíamos informado ante el congreso de la nación del 1 de julio el objetivo de esta administración es hacer la mayor inversión en nuestro sistema eléctrico de la historia del paraguay teniendo en cuenta también el momento que está viviendo el paraguay con respecto a los desafíos que tenemos y las oportunidades que tenemos en el futuro en todos estos programas de inversión aproximadamente llegan alrededor de 1200 millones de dólares para los próximos cuatro años con lo que ya se empezó a ejecutar entre este año y el año pasado principalmente en tres áreas para que entienda el paraguayo común sin un lenguaje tan técnico primero para mejorar la calidad del servicio de energía al consumidor normal esto significa que esta inversión va a mejorar la calidad de nuestra energía van a haber menos cortes y eso va a permitir que el consumidor tenga mayor satisfacción por el servicio que está pagando toda esta inversión va a generar eso para el paraguayo común menos cortes de energía otra ventaja para el paraguayo común va a ser que va a permitirnos a nosotros una mayor recaudación para la ANDE garantizando que toda esta inversión que se va a hacer no va a implicar por lo menos al corto plazo estamos hablando de los próximos dos años mínimamente o tres años ninguna suba de tarifa no va a subir toda esta inversión no va a implicar ningún tipo de suba de tarifa para el consumidor de la ANDE al revés esto nos va a permitir tener menores pérdidas de la que estamos teniendo porque vamos a tener mayor inversión en eficiencia y con eso vamos inclusive a recaudar más para ampliar para ampliar el margen de tarifa social que podamos ofrecerle a nuestros usuarios principalmente aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad y tercero que todos son de igual importancia pero valdría la pena significar que es con estas inversiones por primera vez en nuestra historia vamos a tener la capacidad de consumir el 100% de la energía tanto de Yaciretá como de Itaipú que le corresponde al Paraguay hoy no podemos consumir porque no tenemos la capacidad con estas inversiones vamos a tener por primera vez en la historia la capacidad de consumir el 100% de la energía tanto de Yaciretá como de Itaipú que le corresponde al Paraguay ahora depende mucho de nosotros construir políticas que nos permitan desarrollar nuestro sector industrial y el gran desafío nuestro tiene que ser como dice el eslogan de la ANDE que esta energía se convierta en desarrollo y la mejor manera que esta energía se convierta en desarrollo es si fortalecemos políticas públicas que nos permitan nosotros fortalecer todo nuestro sector industrial y que la energía sea realmente consumida por industrias instaladas en el Paraguay entonces estamos atacando tres ejes el tres es el consumo que mejore la calidad de nuestra energía tener nuestra ansiada soberanía energética y también disminuir los niveles de pérdida para tener una mayor fortaleza en lo que es la estructura financiera de la ANDE reitero vamos a hacer alrededor de 1200 millones de dólares de inversión en los próximos años esto va a generar una gran cantidad de fuente de trabajo y también posibilidad real de elevar nuestra competitividad porque vamos a poder brindarle energía de calidad también a toda la región y al mundo que está viendo a Paraguay como una plataforma de inversión y de industrialización de instalación de empresas para desde aquí venderle al mundo tenemos que necesariamente brindarle un buen servicio y un buen sistema eléctrico entonces un poco para redondear presidente muchas gracias por su presentación vamos a concederle el uso de la palabra a la ministra de industria para que haga la presentación del ministerio adelante ministro muy buenas tardes presidente buenas tardes compañeros muchas gracias de hecho lo dicho por mis colegas da y por lo que expresó también usted sintetiza básicamente la realidad de lo que se viene a Paraguay en cuanto a inversiones hoy nosotros atraemos inversiones en las condiciones que tenemos con la calidad de la energía que tenemos y con la calidad de la distribución que tenemos pero con estas obras y con la logística pero con las obras de obras públicas y con las de por supuesto de la ANDE nos van a permitir junto con la STP rediseñar un mapa donde tenemos una digamos una vocación específica para ciertas industrias dependiendo sobre todo a qué mercado van apuntando quiero contarle que efectivamente como usted mencionaba la inversión privada no paró este año hemos tenido de enero a agosto de este año una inversión nueva una inversión que va entre nueva y si esta es nueva perdón de 82% más que el año anterior una cifra importante y de acuerdo a los proyectos presentados aquí lo que le estoy mostrando en esta cifra de 377 millones de dólares no son estimaciones por manifestaciones de interés sino proyectos tanto por la ley de Maquila o por la ley 6090 que hayan ya ingresado y hayan sido hayan empezado su proceso de aprobación por tanto en inversión nosotros tenemos una proyección de finalizar el año con 377 millones de dólares adicionales Ministra una pregunta de enero a agosto del 2018 tuvimos 175 millones de dólares de inversión y de enero a agosto del 2019 318 millones así es hay señores una realidad que siendo un año electoral hubo un freno y la confianza en el gobierno nuevamente hizo que una vez que empezó el gobierno directamente digamos esa es la lectura que se puede leer pero son cifras auditables y controlables desde el Ministerio de Industria y Comercio del 82% y repito las inversiones que tenemos en carpeta son 25 proyectos de inversión que se encuentran en proceso de aprobación cuando hablamos de empleo vinculado y eso lo hablamos con el Ministerio de Trabajo también actualmente a estos proyectos nuevos estamos hablando de 3.535 empleos nuevos vinculados cuando me refiero a esa palabra vinculados quiero hacer hincapié que las empresas cuando presentan su proyecto no es que emplean de una vez toda esa cantidad de gente obviamente hay una primera etapa en cuanto a construcción y luego unas etapas que van sucesivamente incorporando hasta su digamos su tope de maduración pero que crean una cadena de valor y de servicio en su entorno por tanto producen trabajo indirecto aquí estamos hablando de trabajos vinculados directos la proyección en base a los proyectos que tenemos también es de terminar el año con 4.900 proyectos vinculados me gustaría también mencionar que aquí no estaban en esa cifra no están dos proyectos muy emblemáticos que son el proyecto Bimédica de 150 millones de dólares es un proyecto que está aquí en el río está todavía en proceso junto con la con la seame estamos acompañando a los inversionistas también en un trabajo de socialización de un impacto que para nosotros desde el punto de vista con experiencia en turismo es altamente positivo y el proyecto no está bien contemplado ahí el proyecto de Omega Green el proyecto de ESB Omega Green de combustible de Green Diesel que está ya en pleno proceso ya de formalización y que si el señor acepta está invitado a visitar junto con periodistas probablemente el pueblo paraguayo a través de los periodistas va a poder ver de qué se trata esa que va a ser la mayor inversión privada en la historia del Paraguay de una sola empresa son 800 millones de dólares y la digamos la piedra fundamental la piedra inicial se pretende en marzo de este año y perdón en marzo del próximo marzo y la invitación oficial está hecha para quienes vayamos a a Mercosur a acompañarlo a la reunión de Mercosur a visitar ahí a paso fondo el proyecto similar que da origen a esto entonces son dos grandes proyectos importantes y emblemáticos en sí mismos que se suman a los que ya mencioné en todos los casos estos proyectos tienen un impacto también en vivienda vinculada que se trabaja o se le propone o se le ofrece al Ministerio de Vivienda como oportunidad de brindarles esos servicios y por supuesto los proyectos también y las ofertas que tiene el Ministerio de Trabajo a través de sus diferentes herramientas en la siguiente lámina por favor si me podrían ayudar le quiero contar si este es para nosotros un gran digamos un gran logro en realidad un logro del sector privado ciertamente si bien las exportaciones generales en Paraguay han sufrido una merma las exportaciones de maquila no presidente las exportaciones de maquila volverán a romper un récord estamos enero agosto a 496 millones de dólares en maquila esta es una ahí tiene digamos prioritariamente las autopas o sea los rubros nos habíamos puesto una meta de mil millones creemos que siendo más realistas conforme a cómo se ha desempeñado la economía vamos a cerrar en torno a los 730 millones de dólares de exportación de maquila pero nuevamente un récord de exportación en maquila que no ha frenado en ningún caso en todo este año su crecimiento con relación al año anterior y ahí quiero destacar un apoyo importante de aduanas quienes nos han ayudado a destrabar y a mejorar nuestros procesos internos para facilitarle a estos señores ese trabajo así que hoy tenemos 201 empresas maquiladoras en Paraguay hay 300 y pico programas apoyados pero aprobados pero las que están activas son 201 empresas maquiladoras el empleo acumulado de este sector y me decía inclusive la ministra Carla que es un sector que tiene pocos reclamos desde el punto de vista de trabajo el empleo acumulado ronda los 19 mil puestos de trabajo y esta es una herramienta muy útil justamente para empleo que de vuelta gracias a las obras de infraestructura de obras públicas sobre todo en la región fronteriza y a la calidad de la transmisión de la energía podremos estar en condiciones de atraer más porque ha sido una digamos ha sido un por decirlo así una una mota en nuestra en nuestra oferta de venta el hecho de que en algunos casos no teníamos la calidad de distribución de la energía necesaria para distintos tipos de energía de hecho la empresa Omega Green le va a consumir 40 megas a buen precio aquí a la Ande entonces la calidad de la energía sumado a la logística hace que nosotros podamos apuntar junto con relaciones exteriores Hacienda y Banco Central que hacemos nuestro programa de promoción internacional a qué sectores específicos podemos ir a traer hacia qué zona y para qué sectores en la siguiente lámina espero que sea bueno ahí va todavía no en la siguiente lámina por favor ya hablé de maquila no quisiera dejar siempre hablamos de industria y de hecho el Ministerio de Industria de Comercio tiene como primer nombre industria y de hecho acá el ex ministro de industria también que lo tengo como colega del interior ha hecho obviamente su posicionamiento en industria pero el sector comercio el sector servicios ha dado unos saltos cualitativos importantísimos el sector de servicios hoy nos pide y quiero comentarle a los compañeros que el presidente nos autorizó algo fundamental para el sector de servicios que es el salir a negociar con relaciones exteriores la doble tributación que el canciller sabe muy bien cuánto impactará eso en la atracción de servicios que son sectores económicos de alto empleo y que también queremos pelear que en algunos casos tengan los mismos beneficios cuando su uso así lo amerita de una tarifa preferencial que es la que estamos trabajando con la ANDE en rever digamos al uso industrial que lo comentábamos poco tiempo poco tiempo atrás en el sector comercio sin duda un sector muy golpeado este año sobre todo por nuestra alta dependencia de Brasil y de la Argentina todo lo que haya sido dependiente de la Argentina ha estado tremendamente golpeado pero el sector del Alto Paraná se ha movido y se sigue moviendo con dos expectativas muy importantes una es que este año van a hacer lo que llaman un Black Friday extendido esto es un invento paraguayo porque el Black Friday es un día del año pero este es un Black Friday de tres días del 14 al 17 de noviembre que es un invento paraguayo que aprovecho de hacer publicidad a través de la TV pública porque esto es no solo para el público internacional sino también para el público local con descuentos donde todo el mundo pone la mayor carne al asador o sea todas las tiendas ponen la mayor capacidad de descuentos de ese día y la banca privada también a través de tarjetas de crédito están dando facilitaciones en tanto con tasas y de nuestra parte presidente y en su persona a través de suyo y quiero pedirle a mi colega el apoyo que nos piden además del municipal que ya están trabajando es un apoyo importante en iluminación en un refuerzo importante de seguridad refuerzo de migraciones refuerzo de aduanas y por supuesto el apoyo de la MITIC y demás en comunicación porque aquí digamos que está la mayor apuesta a utilizar acá hay un feriado de Brasil de por medio a utilizar este último trimestre del año a mejorar ese primer semestre que fue bastante golpeado entonces a través de esta reunión a mis colegas de estos de estas instituciones el mayor digamos pedido de apoyo para que hasta las nueve de la noche Ciudad del Este esté explotando de bullicio de calles peatonales que ya están siendo definidas en fin que tenga esa vocación que honestamente nosotros pensamos que debe ser el futuro no más de Ciudad del Este o sea deberíamos ir hacia un comercio mucho más creativo en ese aspecto así que ese es el pedido concreto presidente que nos hacen y que hago a través suyo en esta mesa a mis compañeros y decirles que la banca privada misma está haciendo un pedido principal y así como hablo del comercio en este caso también quiero mencionar el tema de las MIPIMES saben que el 90% de las empresas del Paraguay tienen el tamaño de MIPIMES entonces también desde nuestra tarifa industrial y de lo que le requerimos la mirada a las MIPIMES tiene otra connotación el uso de las MIPIMES en las licitaciones públicas de obras públicas tiene un impacto directo importantísimo entonces el poder quizás otorgar lo digo como modenera de ejemplo puntajes digamos un mejor parecer a aquellas que más MIPIMES utilicen sobre todo de la zona por ejemplo desde uniformes hasta desde el área de confección los pedidos que tengo son un montón pero les voy a decir a grosso modo el hecho de que en las contrataciones públicas que lo tiene ya previsto en la ley sea traducida a las grandes obras públicas la ley los ampara la ley así lo impulsa pero en las grandes licitaciones las MIPIMES no tienen la fuerza de competir y se tienen que arropar o vincular bajo la sombrilla de las grandes contratistas entonces está en nuestra mano el poder hacer que las contratistas digamos derramen ese beneficio que ya la ley inclusive les otorgaba en la siguiente lámina quizás me puedan bueno hablando un poquito de lo que de lo que están haciendo las obras públicas y ANDE el poder salir a ofrecer más allá hoy en día vienen las inversiones y te hablan de Alto Paraná y Central básicamente ¿por qué? por la energía y por la logística sin embargo a partir de este entramado nuevo de logística vial y de transmisión de energía se abren nuevos polos y ahí es donde tiene sentido presidente el hecho de que desde todas las gobernaciones a nosotros nos piden parques industriales pero el parque industrial no pasa de ser un papel si es que no tiene la infraestructura la conectividad adecuada y la energía de calidad entonces hoy por ejemplo gracias a las obras que están mencionando mis colegas los sectores de plásticos confecciones textiles lácteos yerba mate automotriz metalúrgico y el sector químico estarán directamente afectados para bien en cuanto a la logística que estos dos ministerios están aplicando y las condiciones de crecimiento industrial como bien usted decía el poder salir a vender la tarifa que la ANDE disponga de acuerdo al rango que disponga su uso a la calidad que necesita la industria es lo que a nosotros nos permite también salir a buscar los clientes adecuados para que sea no cualquier industria sino aquella industria que más derrame en la economía de hecho ahí me preguntan mucho y suelo tener acá a veces un debate sobre las electrointensivas que no generen tanto empleo y yo digo bueno ahí vamos a discutir con la ANDE pero seguramente coincidiremos que tenemos que venderle esa energía a quien mejor pague o a quien más impacto genere en la economía y ahí entra digamos algunos que no tienen esas características lo que está haciendo Obras Públicas presidente está haciendo que no hayan más empresas contratistas con equipos disponibles o por lo menos hayan menos es decir todas las licitaciones que están en proceso de Obras Públicas hacen que como se comprometen los equipos en cada licitación hacen que tengamos que salir a buscar socios entonces Obras Públicas nos provee un portafolio tanto de las APP por supuesto pero también un portafolio para ir a buscar empresas a consorciarnos y tenemos muchísimas consultas de los vecinos con relación a esta posibilidad de consorcios para poder hacer frente o si no el ministro parece que ya no tiene más máquinas ¿verdad ministro? no hay más máquinas entonces en esta etapa estamos con relación a poder materializar con empresas obviamente queremos que sea en cuanto más Manobra Paraguaya mejor pero todo el apoyo que es de Hacienda nosotros vamos a hacer con la importación temporal de maquinaria y demás de manera de poder hacer frente a las obras de de obras públicas concretamente lo de la ANDE el tema de la estabilidad así como creo que una de las primeras cosas que si uno va a ciertas zonas por ejemplo Salto de Guairá o hacia la zona de Villeta de Guaramare lo que te hablan es de estabilidad de la energía ¿verdad? es como que es el reclamo principal y por eso confecciones de vuelta autopartes plásticos químicos alimentos con esta lo que vamos pretendemos hacer con la ANDE es traducir estas obras que está haciendo la ANDE cuánto va a traducir en la calidad efectiva ¿verdad? Hoy por hoy están expectantes de que eso va a ocurrir y hoy es un digamos un hándicap que tenemos para traer la ubicación está, etcétera pero la energía entonces nosotros nos da mucha esperanza de tener un mejor portafolio para vender ni que decir Santa Rita Franco y Naranjal porque ahí se quieren de hecho ubicar todas las industrias que tienen vocaciones portadoras hacia Brasil lógicamente con un segundo puente lógicamente las agroindustrias y demás con la utilización de lo que está y también la producción de carne ovícola y porcina la del trigo etcétera son demandantes de energía son demandantes de logística y las inversiones nuevas que creemos que van a derivarse de ahí es por ejemplo el tema de transporte eléctrico transporte eléctrico que ya tenemos inclusive empresas taiwanesas que están acompañando estamos viniendo acompañando con el ministerio de transporte una empresa taiwanesa de transporte público y aquí en el tema de vuelta traigo a la mesa digamos la problemática del transporte público y de las MIPIME y de las empresas de transporte público de las grandes ciudades del interior que no tienen el subsidio y que no tienen bueno otras condiciones entonces ahí la logística en esas ciudades para las manos de obra para los puestos de trabajo para las empresas se convierte en un desafío yo creo que ahí tenemos con el ministro quizás una una oportunidad de pensar en algo especial presidente para las ciudades grandes del país en cuanto a algún tipo de beneficio para que tengan una mejor calidad de transporte así como tienen acá en Asunción y porque hablo de esto y porque le impacta directo a las MIPIME le impacta directo al comercio especialmente de frontera hoy estuvimos esta mañana justamente con industriales de Ñembucú y les digo que ellos están esperando la licitación es decir la licitación final del tramo del tramo al Verdi Puente Tebico Arud una vez que eso esté concesionado igual que la constanera apenas esté concesionado empresarios de Ñembucú tienen previsto un plan territorial importantísimo para el desarrollo de un pueblo industrial allá con parque industrial con obviamente desarrollo del turismo con servicios vinculando obviamente al puerto de aguas profundas o sea que hay muchísimo interés y también de nuestros vecinos pendientes tan siquiera lo que ellos esperan es la concesión apenas esté la concesión van a lanzar el plan de desarrollo holístico digamos o por lo menos mucho más abarcante de Costanera y el tramo este para Ñembucú entonces yo creo que para Ñembucú con una vocación exportadora con aguas profundas vecino a Argentina al lado de la hidrovía se avizoran no solamente buenos tiempos en cuanto a sus no inundaciones sino a su desarrollo industrial digamos per se y por ende también de servicios así que muy pendiente que se hayan preparado apenas esa es la información tipo tengo que avisar tenemos que salir del portal y sale el anuncio el anuncio de la inversión estuvimos con la gente del Chaco Central para digamos que hay ahora una iniciativa se llama Chaco Integrado que junta todos los proyectos juntos y bueno ni que decir lo que es para ello yo realmente comparto con el Ministro el hecho de que quizás en la región oriental no dimensionamos lo que está haciendo la bioceánica para el Chaco central para todo el Chaco para el Paraguay así que yo yo creo que que las cadenas productivas y también la lucha la lucha perdón la ruta lechera vinculada a esa y todo lo que son los frigoríficos la industria cárnica en general tiene con ese proyecto una una nueva visión un nuevo dinamismo que me parece importante que el resto del Paraguay conozca yo creo que vale la pena presidente que que más paraguayos comprendan lo que es la bioceánica creo es nuestro sentir que no que no se que no se valora que no se entiende todavía lo importante que va a ser y las líneas de 500 y las líneas de 200 de vuelta me estoy repitiendo pero es lo mismo igual que el puente de Chacoí nos permiten decir qué tipo de industria dónde cuándo en qué etapa y a qué precio que es el que da la ANDE y salir a vender salir a vender en conjunto con el Ministerio de Relaciones y Rediex que lo hemos relanzado con ocho sectores protagónicos de la economía por último presidente para no reiterar algunas de las cosas que dijeron mis compañeros efectivamente usted mencionó de dos meses consecutivos de un repunte del indicador de la actividad económica que lo da Banco Central los compañeros Banco Central nos dieron ese reporte de estos dos meses y en ese sentido quiero hacer digamos hincapié de que las medidas de reactivación económica que generó el gobierno al comienzo en un semestre tan negativo que tuvimos en el caso de las empresas puso a disposición mucha financiación no toda esa financiación fue utilizada pero queremos que esté a disposición y relanzarla de vuelta en el segundo en el próximo semestre porque es el momento de digamos ahora un momento de compra importante para un sector de la economía pero recién el empresario digamos se anima cuando empieza a ver más sustancialmente esa reactivación entonces creemos que esa herramienta financiera que hemos dado a través de la Agencia Financiera de Desarrollo Banco Central Crédito Agrícola la redoblemos o por lo menos la reforcemos y la relancemos al comienzo del próximo semestre hay incrementos anuales también por tres meses en forma consecutiva y no puedo dejar de hablarle del dólar el dólar ha sido obviamente como todos ustedes saben una preocupación sin embargo el Banco Central nos manifiesta que la depreciación del guaraní con respecto al dólar gira en torno a un 8% que es consistente con el fortalecimiento de la divisa a nivel región y obviamente están atentos a indicadores que ellos manejan para su intervención en el debido caso nosotros tenemos la expectativa después de también de Anuga que fue una presencia paraguaya muy exitosa en la mayor feria de alimentos del mundo que el año que viene si tenemos efectivamente un buen clima y si industrializamos más obviamente nuestra producción aún más podemos tener digamos un 2020 con un crecimiento consolidado con esos rebrotes de los que habla el presidente de Banco Central con una agenda de promoción que estamos acordando junto con relaciones exteriores trabajando muy bien con nuestras misiones y de hecho estamos en negociaciones claves además de negociaciones que siguen en curso en el acuerdo automotriz con Brasil y con Argentina y luego dentro de Mercosur seguimos con negociaciones claves de la mano de la cancillería o liderados por cancillería con Corea Singapur y Canadá así que esperamos que poder atraer empresas de esos sectores o de esos países o de esos territorios mejor dicho a lugares que tengan la vocación y la capacidad de poder atender sus necesidades que ya con una mejor logística con un río también con una hidrovía garantizada zona de habilidad y con una calidad de energía pueda traducirse en una inversión importante entonces básicamente lo que nosotros hacemos no somos un ministerio de mucha ejecución somos un ministerio pequeño somos un ministerio articulador pero lo que están haciendo las demás carteras ejecutoras y lo que tenemos pendiente con todavía y seguimos trabajando con el mar con algunos sectores clave pretendemos con esta presentación simplemente dar un repaso de nuestra vocación articuladora para poder atraer no solamente inversión nueva sino también atender a la inversión de la inversión local ya instalada que tiene dificultades todavía aprovecho el aviso comercial presidente ya que el ministro va a ir a congreso nosotros tenemos tres leyes en congreso que son para las MIPIMES o principalmente para las MIPIMES que hablan de facilitación que hablan de formalización y que también tienen que ver con quiebras estamos haciendo ahí un lobby importante para poder retomar la fuerza de esas tres leyes que están en el Senado así que también paso mi aviso comercial de apoyo para las leyes que muchos nos han acompañado en ese sentido por mi parte eso es el resumen más rápido que pude hacer presidente para no digamos ahondar demasiado pero a disposición de sus consultas y de las de los compañeros gracias gracias ministra quiero darle el uso de la palabra al ministro de agricultura y ganadería hoy hemos firmado un un decreto para la producción de de cáñamo eso va a generar esperemos nosotros que genere un alto impacto para el cultivo de renta para los pequeños productores teniendo en cuenta de que hoy se firmó el decreto después de casi un año de trabajo dentro del sistema MAC con la Senat también Senave tuvimos hoy con el ministro Yusio también haciendo público la firma del decreto que nos va a permitir avanzar en la producción de cáñamo en el Paraguay entonces no estaba en la lista de los presentadores hoy el ministro de agricultura y ganadería pero aprovechando que hoy se firmó el decreto quiero también que haga público y que un poco explique la significancia que esto puede esto puede generar en nuestra producción agrícola a los pequeños productores al cultivo de renta que necesita nuestros pequeños productores esta es una una gran oportunidad para todo nuestro sistema agrícola productivo entonces ministro te dejo para que hagas una breve explicación de la implicancia del decreto que se firmó hoy muy buenas tardes presidente queridos compañeros realmente hoy es un día histórico para la agricultura familiar campesina el señor presidente refrendó el decreto que le va a permitir al Paraguay estar posicionado entre los top 10 del mundo con respecto a la producción de cáñamo industrial que tiene una pequeña diferencia con lo que es cannabis medicinal y obviamente lo que es el cannabis para uso recreativo el cannabis industrial es una plantación que estuvo en Paraguay hasta los años 70 se utilizaba tradicionalmente para lo que es fibra y lo que es tejido finalmente eso fue dejado de lado y hoy la utilización del cáñamo industrial es con referencia a la semilla es para consumo directo hay una industria instalada en Paraguay ya hay consultas que venimos recibiendo hace bastante tiempo desde que se empezó a hablar esto dentro del sistema MAC la la firma del decreto de hoy va a permitir dentro de un procedimiento de la ley de semillas abreviado la importación de estas semillas de diferentes partes del mundo va a venir semillas de Hungría Francia Estados Unidos China son 11 variedades 231 variedades existen en el mundo sobre el cannabis industrial esto va a ir directo a los centros experimentales del IPTA en 5 regiones del país Chaco el norte en Xoré va a ir a Natalicio Talavera Guairá Cacupé y Itacúa que son los centros experimentales del IPTA según la evaluación dentro del primer ciclo de cultivo que son aproximadamente entre 90 y 120 días se van a elegir las variedades que mejor se adapten para implementar desde el mes de entre marzo y abril la primera el primer cultivo la primera siembra de una de una etapa pre comercial lo llaman pre comercial porque está dentro de lo que indica la ley de semillas que necesitamos un ciclo un año de diciembre es un ciclo el segundo ciclo es algo llamado pre comercial y ya el tercer ciclo que iniciaremos después del invierno ya va a ser digamos de forma tradicional esto va a permitir presidente la siembra el próximo año de 25 mil hectáreas nosotros queremos apuntar a la agricultura familiar campesina por eso la regulación va a ser que se permita un máximo de dos hectáreas por familia no queremos que esto sea un cultivo donde los medianos y grandes productores ingresen todavía en una primera etapa porque obviamente eso va a desvirtuar lo que es el proyecto de la agricultura familiar campesina estamos hablando de una rentabilidad base de 10 millones de baroníes por hectárea por ciclo dos ciclos al año aproximadamente puede tener cada familia un ingreso de 20 millones de baroníes realmente en la agricultura esos números son excepcionales no existe un cultivo legal hoy en la región que pueda producir esos esos números es un trabajo coordinado con la Senat con Senave con el IPTA también con el Ministerio de Industria y Comercio va a existir toda una trazabilidad desde la llegada de esas semillas al Paraguay hasta la exportación nuevamente del aceite de la harina a los mercados fundamentalmente al mercado estadounidense es un cultivo casi orgánico de hecho van a haber sectores y parcelas que van a seguir el proceso de certificación orgánico que va a tener un plus todavía en lo que hace al ingreso económico queremos crecer 25 mil hectáreas por año hoy la capacidad industrial en Paraguay permite consumir 50 mil hectáreas aproximadamente 50 mil toneladas porque el rendimiento estamos hablando de una tonelada o mil kilos por hectárea ya lo tenemos hoy en Paraguay esta gente quiere firmar y de hecho va a firmar un preacuerdo con los productores y con el gobierno donde van a financiar las semillas donde van a otorgar todas las garantías de que nos pueda garantizar nosotros como Estado que esa compra se realice finalmente a los productores bueno les decía más temprano tenemos ya agendado dentro del mes de noviembre recibir las empresas del Brasil y esto va a ser noticia en el mundo presidente el único país hoy en Sudamérica es Uruguay en toda la región está Estados Unidos en algunos estados y Canadá que están produciendo dentro de un esquema intensivo en invernadero y bueno con sistema con tecnología no está apuntado digamos en forma extensiva y lo que hace Paraguay de apuntar a la agricultura familiar a pequeñas parcelas si bien el monto no es significativo son ingresos entre 100 y 200 millones de dólares presidente pero va a ir a pequeñas familias o sea va a ir 2 mil dólares 10 millones 20 millones 10 millones a las familias eso va a permitir que la se mueva toda la la economía del campo la cosecha manual la cosecha lo hacen por familia estamos hablando de integrantes de 3 de 4 de 5 por familia así que podemos hablar fácilmente en el primer año de entre 50 mil y 100 mil nuevos puestos de trabajo rural familiar bueno presidente agradecerle la confianza hoy me toca a mí estar frente al ministerio de agricultura un trabajo que se viene realizando hace bastante tiempo con los técnicos trabajo de 5 instituciones que vamos a requerir también en su momento el acompañamiento de las otras carteras del estado en lo que hace a obras públicas acceso al ministerio de salud también al ministerio del trabajo del ambiente creemos que la oportunidad que tiene Paraguay hoy es inmejorable tenemos que aprovecharla porque no no tenemos o no existe posibilidad en la región que los otros países puedan acceder a este mercado y a este cultivo en no menos de 3 o 4 años así que vamos a tener entre 3 y 4 años de bonanza un cultivo muy noble un cultivo muy rústico que no precisa de una tecnología de punta la CENAP va a utilizar fundamentalmente como cultivo alternativo para erradicar la marihuana de hecho que es un trabajo coordinado es muy difícil que un productor quiera seguir siendo explotado y estar en lo ilegal para cultivar marihuana que finalmente tampoco les reditúa económicamente algo importante porque va a tener un cultivo muy parecido en lo que es el ciclo en lo que es la forma de plantar hasta la cosecha misma que le va a redituar un monto mucho más importante de 10 millones de guaraníes por hectárea y también al resto de la agricultura familiar campesina que está años a años tratando de encontrar un rubro que pueda sustituir lo que era el algodón en su momento que era un rubro estable donde tenía un precio asegurado donde tenía el mercado asegurado hoy va a tener este nuevo rubro alternativo que estamos seguros va a cambiar presidente la suerte de miles de paraguayos vamos a cuidar hasta todos los detalles vamos a hacer de hecho es todo público vamos a tener acceso a la tecnología páginas web vamos a tener cualquier paraguayo va a poder tener la capacidad de entrar a ver lo que es todo toda la trazabilidad donde está cultivado hasta georreferenciada las parcelas va a haber un trabajo de de muestreo muy importante con la CENAP y con organismos internacionales que van a garantizar de que esto sea transparente de hecho es un cultivo lícito en Europa es un cultivo más no hay ningún tipo de restricción pero al tratarse de de cannabis porque la variedad es es cannabis se están llevando de todos estos estos cuidados para garantizar de que esto sea un éxito presidente muchas gracias ministro dos horas de consejo de ministro creo que acá tenemos comunicadores eficientes el ministro Clía Acevedo el ministro Villamayor el ministro Vince yo tengo que hacer una práctica se van a enojar algunos con mi amiga Mina Feliciangeli para conducir un poco de manera más dinámica interrumpir a los ministros para que esto sea más entretenido y divertido pero bueno es una primera experiencia le agradezco a todos los los ministros por sus presentaciones y a toda la gente que pudo acompañarnos en este en esta en esta primera reunión del consejo de ministros televisado vamos a ver a qué nos exponemos después de esto vamos a estar abiertos a todas las sugerencias y las críticas para ir mejorando y para ir comunicándonos de manera más directa con la ciudadanía paraguaya bueno agradecemos por 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 este espacio de tiempo y vamos a comunicar en su momento esta vez nos hicimos una gran comunicación para no generar una gran expectativa y que salgan todos decepcionados de un a lo mejor espacio no tan divertido que es el consejo de ministros pero bueno para la próxima vamos a publicitar con mayor tiempo para que la ciudadanía pueda estar informada y aquellos que quieren participar que participen con mucho gusto en nuestras mesas de trabajo bueno muchas gracias me siento un conductor del programa de televisión bueno muchas gracias a todos muchas gracias y nos vemos la próxima gracias